¡Eso! ¡Vamos al Noa, 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 Noa! ¡Vamos a bailar! ¡Jamás se sientan solos! ¡Nunca se sientan solos! ¡Jamás se sientan tristes! ¡Hay un Dios que no! ¡Se han venido todos al mundo a ser felices! Dice... Le dice, esto no acaba acá. No acaba acá. ¿Por qué? Porque vamos al NOA, 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 NOA. Vamos a bailar. ¡Epectacular! ¡Bravo! ¡Bravo! Uy. Yosimar a línea de jueces Santi Lesmes da su opinión Lacey Solo decirte una cosa Desde que entraste hasta ahora que te marchas De verdad eres una diva Felicidades, espectacular Gracias Lacey Hermosa Yosimar Dímelo Los grandes también se equivocan Si pero yo no me equivoqué en este caso ¿Quién fue? Ese es el problema ¿Quién se equivocó? Que hay que también saber asumirlo Obviamente es mi equipo y lo asumo Si pero si tu equipo se equivoca Hay que saber disimularlo Y no esos gestos que delatan que tu equipo se ha equivocado Ya Tienes que corregir eso ¿Qué sucedió? Si algo Si ¿Qué sucedió? Todos sabemos de la capacidad de Yosimar A veces hay un error en el teatro Nos sucede Y una de las primeras cuestiones que nos dicen No comentemos el error Que nuestra cara Que nuestro cuerpo La luz puede no entrar El sonido puede no entrar El compañero no nos dijo el texto El error no se comenta Y hay que seguir Nuestro cuerpo no debe comentar el error Pero también es difícil Porque a veces Nos perdemos O sea Así seamos Yosimar Es correcto perderse Y dice Pero es cierto Yosimar Tu eres un gran artista Y debes entender que el show debe continuar ¿No? Y ninguna cara Ningún gesto Ese gesto Creo que te ha costado Un poco esta noche Y te va a ayudar para próximas presentaciones Te quitaste el Inier ¿Por qué? Porque no tenía mucho retorno Porque no escuchaba la orquesta Este Como tu has visto Los ensayos Hemos ensayado harto Uff Y así Hemos ensayado bastante Hemos hecho arreglos Para que los músicos Tremendos Muy buenos Pero Como dice El show tiene que continuar Hay fallas en el escenario siempre Bueno Pero es un show Así que El público no tiene la culpa Gisela Pero tú sabes qué Que como yo Yo en el ensayo la vi Yo peleé bailado igual Vamos Ah sí yo la vi No 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 Vamos a pedirle Mariela Mariela Yosimar Si es cierto Yo estoy de acuerdo Un poco con mis compañeros Pero hay algo que no podemos evitar ver Cuando sube Yosimar Un Yosimar al escenario Es el talento que tienes Te equivocaste Ok No debiste poner ese gesto Pero tú eres Yosimar Y realmente Tú cantas Y ya yo quiero bailar Yo también Y eso es lo que me has transmitido Entonces A pesar del error que has tenido Y con una Lacey Suárez Que desde que entró al escenario Brilló Que es lo que queremos ¿No? Porque hoy día Es una revista Y Lacey Y Lacey te aportó muchísimo Así que para mí Lo hiciste muy bien A pesar de eso Para mí brillaste Dios Vengo en tus comentarios A la cuenta de 3 2 1 Paletazo Ahí está 7 8 Y más uno Que le pone Mariela ¡Gracias!